¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero mil bendiciones para ti y para mí Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Que se pasen los siglos, los milenios Lo que necesito es tiempo Para enamorarte como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme Como yo me muero por besar tus labios Estoy enamorado, clavao de ti De tu mirada encantadora Yo no sé que me emociona Y que me vuelve loco Estoy enamorado, clavao de ti Sabroso es que vivo ahora Con la mujer que me emociona Y que me vuelve loco ¡Ey! 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 ¡Ey Ay, como mandada por Dios Así llegaste tú, mi vida, sin avisar Yo no esperaba tanto que ni iba a imaginar De un hombre como yo por mí se iba a enamorar Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones solo hablen de ti Quiero mil bendiciones para ti y para mí Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Que se pasen los siglos, los milenios Lo que necesito es tiempo para enamorarte Como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme Como yo me muero por besar tus labios Estoy enamorado, clavao de ti De tu mirada encantadora Y aún no sé que me emociona Y que me vuelve loco Estoy enamorado, clavao de ti Sabroso es que vivo ahora Con la mujer que me emociona Y que me vuelve loco Así, así Así, así Estoy enamorado, clavao de ti De tu mirada encantadora Y aún no sé que me emociona Y que me vuelve loco Estoy enamorado, clavao de ti Sabroso es que vivo ahora Con la mujer que me emociona Y que me vuelve loco Así, así Así, así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!